Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este miércoles 16 de febrero, año 2022. En este miércoles leemos el capítulo 8 de Marcos, los versículos 22 al 26. Dice la palabra. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando el ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Y mientras recobraba la vista, dijo, veo hombres, lo veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos, el ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a casa y le dijo, ni se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra del Señor. Un texto por demás interesante, como todo lo del Señor. Pero hoy un ciego, para que Jesús al menos lo toque. La semana pasada le traían un sordo, que además no podía hablar. En el sordo, que además no podía hablar, y el texto de hoy, un ciego, una persona no vidente. Vamos a ver en los dos momentos que Jesús lo aparta del gentío y lo lleva a un lugar aparte. Y en este caso, ya hemos visto que con el sordo, la semana pasada, le toca el oído y después con su saliva toca la lengua. Y empezó a escuchar y empezó a hablar aquel. Hoy le pone saliva en los ojos, le impuso la mano y le preguntó, ¿ves algo? Saliva en los ojos, gesto específico de esta, una especie de colirio para limpiar la mirada, para limpiar la historia, para limpiar los caminos por hacer. Y todavía veo algo como hombre, pero que se mueve como Augusto. Y Jesús vuelve a tocar una vez más, dice, y el ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo con claridad. Notemos que al final Jesús dice, ni se te ocurra entrar en el pueblo. Lo que nos puede pasar a nosotros tantas veces, que en este camino de seguimiento del Señor, a veces no vemos tan claro. A veces nuestra mirada está empañada. A veces hace falta que nos echemos las gotitas necesarias del colirio para quitar esa telaraña que no nos impide ver. Tantas veces podemos venir a celebrar la Eucaristía, a presidir la Eucaristía, y todavía tenemos esa mirada empañada. Y el Señor tiene que como que insistir con nosotros, hasta que para poderle seguir a Él, porque no se sigue como un novidente, caeríamos todos al hoyo. Pero tenemos y hemos de tener la mirada clara, la conciencia limpia, transparente, la capacidad de saber ver como los mismos ojos del Señor. Pero hay momentos en que hay que apartarse del barullo, y es lo que Jesús se lo saca de en medio de ese gentío. Apartarse del barullo, del cuchicheo, de lo habitual, de lo que es la costumbre, de lo que esto siempre se ha hecho así, de lo del día a día, del costumbrismo, de los hábitos creados. Hay que romper con eso y llevar la parte para que podamos sentir la gotita de saliva colirio que nos pone el Señor. Para empezar con una mirada nueva, para empezar a mirar con los ojos mismos del Maestro de Nazaret, para empezar una vida realmente transformada, renovada, distinta, para ponernos en medio del servicio, para que con la mirada de Jesús, a partir de nuestros ojos, podamos también ser nosotros, hombres y mujeres de hoy, gente que podamos limpiar la mirada, la conciencia y el corazón, ayudar en ello a otras tantas personas que necesitan de una claridad de mente y corazón para hacer las transformaciones más que necesarias en esta vida, en esta nuestra historia, en estos nuestros pueblos, y en estos tiempos más que urgente. Lo hacemos, mirada limpia, colirio nuevo, saliva en los ojos, en nombre de Jesús. Buenos días, la palabra en la mañana.